La intención es invitarlos a participar de esta fiesta que va a tener lugar en Plaza San Martín y Cabildo Histórico los días 16, 17 y 18 de agosto. Se van a poder encontrar no solamente con galerías y colectivos de artistas, sino también propuestas culturales en torno a performance, selección de editoriales, acciones para niños, visitas por museos y exposiciones. Los esperamos para disfrutar de una experiencia que solamente se puede vivenciar 3 días al año.